¿Qué tal, Collado? ¡Aquí está todo, ¿qué tal? Hola, a ver. Oye, ¿qué tal las fiestas del consul de Sodoma? ¿Son como las fiestas del embajador de la Paisler? Mmm, más o menos. La única diferencia, Patricia, es que en vez de Ferrero Rocher, aquí se daban lo suyo. Y lo de su prima, también. ¿Quieres decir que...? ¡Buah! ¡Buah, tía! Eso parecía la casa de Gran Hermano una noche de borrachera. Eso sí, esta película tiene tinta de ser muy polémica porque está llena de escenas de sexo muy explícito. ¿Explícito que es bonito? Sí, sobre todo para los actores que se pasaron en pelotas la mitad de la película y dándole al temita, tía. Por lo que dices, parece que la película va a traer cola. No, 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 no. Si cola ya la trae. La de Jordi Moyá. ¡Ay, hombre, qué rico! Con el que, por cierto, me besé. Joder, y nos metíamos con la comebocas. Madre de Dios, hay que empezar a ponerle un bozal a esta chavala para pegar los reportajes porque no deja uno vivo. Mira, de verdad, sabes lo que te digo, Ángel, que como dijo el poeta, dale a tu cuerpo alegría a Macarena y como dijo el filósofo, dentro vídeo. Muy bien. Hoy se estrenó la película El cónsul de Sodoma, basada en la vida del poeta Jaime Gil de Diezma. Una historia de amor, literatura, luchas políticas y, por supuesto, sexo. Señores, ¿qué es tu decir español? Acaba de llegar David Delfín, que es el socio, amigo de Bimba Bosé, que es una de las protagonistas de esta película. Si tú te hubieras encargado del vestuario, ¿qué vas a poner? Si están siempre un poco en pelotas. Qué va, pero que no, tampoco hay tanto. O están en pelotas o están vestidos, pero la verdad que pases intermedias no hay. Si en las fiestas del embajador se ponen Ferrero Rocher, en las fiestas del cónsul de Sodoma, ¿qué crees que se podría poner de canapé? La preguntita, ¿eh? Pues unos kebab vendrían muy bien. ¿Cómo vas interna en ese sitio del que no sales? ¿Se pasa bien o mal? Depende. Cuando se palman horas, fatal. ¿A quién pondrías tú el jersey azul y los pantaloncitos esos del uniforme? Ángel, yo creo. Le quedarían súper bien. Corriendo por los pasadizos. Aquí tengo a María Eugenia Yagüe, que yo estoy aquí apoyada en la valla y ha sido ella la que ha venido a mí, que yo estoy aquí vallada. No, no, ahora no te vayas para allá, que te he visto. Hombre, claro. ¿Cómo estás? Muy bien. Hacía mucho que no te veía. Sí, 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 me alegro mucho de veros. Igualmente. Os veo en la tele, claro. Pero como exministra de Cultura, ¿qué le parece toda la polémica que se ha montado con el tema de Germán Terch, que la propia Esperanza Aguirre ha acusado a la sexta de manipular? A mí me parece que eso es fuera de la realidad y que no cuela, vamos. ¿Esto es el muérdago que la gente se da beso? ¿Esto es la sexta o Antena 3? Te iba a preguntar por eso, te me has adelantado. ¿Tú es de derechas ahora? ¿Antena 3 es de derechas? Bueno, yo creo que un poquito. ¿Ah, sí? ¡Guayomín, que te van a callar la boca! ¿A ti esta polémica qué te ha parecido? La de Germán Terch, Guayomín. Yo adoro a Guayomín. Todo lo que hace Guayomín me parece bien. Hablando de fusiones, resulta que de repente dicen que 4 y Tele 5, Antena 3 la sexta. Hay un poco de lío. ¿Esto de verdad es la verdadera Sodoma de la televisión? Sí. No sé lo que va a pasar, pero un poco de orgía y hay promiscuidad. Yo le he dicho a mis compañeras y compañeros, iros quitando un poquito la ropa, porque aquí no se sabe lo que hay que hacer en un momento determinado. Y, oye, el trabajo es el trabajo, y la crisis es la crisis. Acaba de llegar Gonzalo Miro, vamos a ver qué le preguntan. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece el nuevo look de Belén Esteban? ¡Uy, el nuevo look de Belén Esteban! Yo, este no es mi parcela. Muchas gracias. ¿Esto es tu parcela, la mía, sí? ¿Qué tal? Acabo de hablar con Concha. Les he contado esto de las fusiones, que al final no se sabe si Antena 3, la sexta, si Tele 5 y 4. ¿Cómo que no se sabe? Si se sabe. ¿Qué te ha dicho la jefa? Que es un poco orgía. Orgía de cadena, así que vamos a tener que ir todos desnudos para ver quién viene a por nosotros. ¿Estás jugando con nosotros? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué tengo que ir? Sigue hablando. ¿Desnudo tapándome algo con algo? No, a ver, que esto es muérdago navideño. Yo te lo pongo aquí y me tienes que decir con quién te lo darías. Me acaban de enseñar una foto de Belén Esteban y me han dicho, ¿es ella o no es ella? Me han dejado impactar, he dicho, pero si yo aquí vengo a ver una película española, me enseñáis una foto de Belén Esteban. Es un poco picantona la peli, ¿no? Es bastante picantona, pero a ver, te voy a decir una cosa. Como normalmente la que enseña cosas somos las mujeres, pues vamos a reivindicarlo a las mujeres. Hombre, pues queremos ver las cosas de los hombres. Vamos a ver un tío, y además un tío que está bien. Vamos a verlo, hombre. Pues tiene razón, hombre, ya está bien de que salgamos siempre las mujeres desnudas. Bueno, yo no. Hombres desnudos como Jordi Moyá, que es muy guapo y tiene una mirada muy bonita. Se acaba de llegar el elenco de la película, los protagonistas, ahí están. Veo a Jordi Moyá, a ver quién más. Bimba Bosé, imposible no reconocerla. Así es como David Bowie. Para prepararse un papel así, uno no se documenta, lee poemas de Gilded Biedma, se mira también un poco el Kama Sutra. Me hables de Kama Sutras, contigo delante, que podemos acabar mal o muy bien. Vete con cuidado. Mira, te iba a pedir una cosa ahora mismo, y te has adelantado. ¡Feliz Navidad! En la boca, ¿eh? Si no, no. Ah, pero la elegida soy yo. Ah, claro. Ah, fantástico. Pues yo encantada. Que empiece la película. ¡Qué bonito momento! Y ya lo último, ya lo... Ay, sí, daros uno. No, tú. ¡Ah, yo! Los tres si queréis. ¡Qué divertido todo! Es la primera vez que apareces en la gran pantalla, ¿no? ¿Qué te ha puesto más nerviosa? ¿Interpretar a la persona que te interpretas o estar delante de este hombre? Estar delante de él, claro. ¿Cómo es él? ¿Ahora que no nos oye? Es una loca. Eres incapaz de irte a la cama si no estás enamorado. Sí, pero me enamoro locamente todas las noches. No me trates como un maricón. ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡No me trates como un maricón! ¡No me trates como un maricón! ¡Ah! Gracias.